¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de ATIF Simulator. Gente, si no se perdieron el episodio pasado que fue hace un tiempito, más o menos hace una semana y media. Sabrán de que estuvimos metiéndonos en la casa 201 del barrio nuevo. Les voy a mostrar acá en la grilla. Esta casa de agarría, la que tiene la estrella de seguimiento o la de favoritos, es para seguirle en el mapa donde está ubicada. Estuvimos metiéndonos en ese lugar intentando robar cosas, siempre los agarraba la policía. Logramos hacer el objetivo principal de la historia, que era robar esa camioneta. La camioneta de la familia, como quien dice. Tenemos que desmantelarla ahora cuando podamos porque en realidad, no lo quise hacer antes porque como les dije en algún episodio pasado después de que aplicaron un patch en el juego cada vez que hago algo en el juego después me hace un rollback y tengo que hacerlo de nuevo. Me está pasando con el tema de las camionetas me pasó en realidad con la camioneta del episodio pasado, una camioneta que creo que ya vendí en el chasis una camioneta tipo pick-up mira rara, esta es una camioneta tipo Hilux la anterior era más o menos todo terreno, añejada la desmantelamos todo y cuando salimos de la partida y volvimos a entrar de nuevo tuve que desmantelarla de nuevo toda completa porque me había hecho un rollback el juego y no había quedado guardado. Así que lo que vamos a hacer ahora probable antes de que, primero les voy a explicar que vamos a hacer pero después vamos a tener que desmantelarla fuera de cámara para que quede guardado y podamos vender todas las piezas. Lo que vamos a hacer hoy sí o sí es de nuevo tener que ir a la casa 101 201 a robarle todas las cosas de adentro porque no pudimos robar absolutamente nada constantemente nos estaba corriendo la policía es una casa que tiene bastante protección es un poco complicado de moverse también porque los ciclinos están siempre en la casa hay uno que siempre está en la casa y en este ratito no nos da para robar absolutamente nada mientras rompemos la seguridad de la casa entramos y toda la cuestión es un poco complicado que en dos horas in-game podamos robarles todo es un poquito complicado. Lo que sí que descubrimos en el episodio pasado que no me había dado cuenta la verdad desde que entramos al barrio nuevo se había gatillado el tema de los trabajos y los tips que podemos encontrar de las casas yo la verdad no me había dado cuenta y esto esto es nuevo casa ripoff ripoff what? esto sí que es nuevo comprar a la mierda una tienda nueva como pueden ver acá arriba tenemos para las dos casas o sea no me había dado cuenta de este detalle lo descubrí en el episodio pasado si mal no me equivoco este es el primer barrio y este será el segundo aceptamos todos los trabajos del segundo barrio que fue el episodio pasado y no hicimos ninguno básicamente no hicimos ninguno después lo que son si mal no me equivoco en el foro de de los tips que podemos comprar de las casas también hay otra pestaña acá arriba que es el primer barrio y el segundo no lo sabíamos sinceramente y bueno básicamente lo gastamos casi 30.000 de plata comprando todos los tips nada más que para tenerlos nunca están de más y bueno vamos a tener que ir al barrio a las casas que ya habíamos explorado al barrio nuevo a las casas que exploramos para hacer los trabajos que que tenemos pendientes lo que sé que primero que lo que voy a hacer es desmantelar como les dije primero la camioneta esta entera cosa que cuando podamos vender y seguir avanzando en el juego me guarde el progreso y no me lo desmantele aparentemente estaría todo quiero creer que está todo está todo desmantelado el motor este está vacío hay partes que parecería que se pueden tocar y no se deja esto por ejemplo es más brilloso que el bloque del motor y no se puede tocar pero está todo ¿cómo es? está todo desmantelado está todo desmantelado pero mal o sea el esqueleto le dejamos nada más vamos a fijarnos arriba a ver si podemos vender alguna pieza de auto dale boludo tenés lo gordo que te quedaste trancado en la calera piezas de auto por favor arte no ¿cómo es? si no esto es arte nada que ver piezas de auto ah la pelota la pelota llueve la plata no llueve aparatos nada 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 bien y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a ir a la chatarrería a vender lo que es la carrocería bueno vamos a bajarla porque si no no sé ni cómo carajo vamos a hacer bien boludo los focos y esas cosas no las podés sacar también para vender los asientos hermano es una camioneta nueva la rueda ahí atrás una rueda de repuesto no la puedo agarrar qué pedazo de guampache vamos a la chatarrería como les digo para vender todos los ¿cómo se llama? las piezas que no necesitamos más siguen alarmadas la policía del otro episodio todavía que dice depósito de chatarra vamos para acá y ahí vendemos también el chasis y nos sacamos todo o sea todo lo que no necesitemos obviamente lo vamos a intentar vender vení para acá flaco hey ¿cómo te va? mirá eso 200k de rueda así de fácil ¿qué más? 5, 4, 32 bueno me dan una mierda batería el radiador no sé partes de auto que no tengo ni la más remotidad que cada cosa no sé de vehículos y menos de camionetas 100 a ver la carrocería ¿esto qué mierda es? no esto es carrocería ¿no? familia Brooklyn wow 2000 vender ahí tenés me saqué todos los 7 de arriba no sé si vale la pena vender las carrocerías capaz que más adelante las necesitamos si yo las estoy vendiendo no tengo ni idea a ver planificación gente ya nos sacamos la camioneta de arriba vamos a tener que volver en realidad vamos a tener que arrancar de vuelta de la casa de la primer casa en adelante a ver no esta no ¿cuál era la que tiene trabajo? hay alguna que tiene que tener trabajo porque seguro nos pasamos trabajos esta por ejemplo dice romper o robar el cuadro no sé qué o sea obviamente tenemos que robar un cuadro la primera casa sería la 206 entonces esta ya estuvimos hicimos todos los objetivos ya sabemos a qué hora está la gente y cuándo no creo que esta era la que la loca que se sienta en el living a mirar el el techo bueno en realidad la pared porque en realidad le robamos el televisor le robamos todo creo que es esta casa vamos a tener que ir hasta ahí a robarles este cuadro camioneta grande venga para acá vamos para ahí ahí me acordé cuál era sí sí es la que está la loca sentada en la sala si no me equivoco ah la mierda casi me voy a dejar acá agarramos el camino largo pero bueno pudimos llegar acá está bien vamos a dejar la camioneta mirá todas las este las cómo se llama las cámaras ya desbloqueadas para poder ver el aura donde miran y donde no bajate querido bien ah tendría que ir a dormir claro qué pelotudo tendría que ir a dormir primero esta gente a ver vamos a mirar el horario 206 ¿dónde está la 206? estoy en el otro barrio acá 206 a qué horario venimos vamos a venir a la 1 de la tarde estas son las 12 de mediodía donde está el sol vamos a ir a la 1 de la tarde no sé si este inquilino me va a romper mucho las pelotas o no pero bueno vamos a probar a ver dale querido subíte la camioneta vamos para ahí son las 1 de la tarde no me acuerdo cómo era que entrábamos por la puerta principal entrábamos ¿no? dejábamos la camioneta afuera y a la mierda del troco ah claro de esta casa la habíamos robado tirando las cosas por arriba de la reja perfecto estar loco ahí ¿está afuera? ah no está en la ventana me parece que en esta casa veníamos de noche porque estábamos hay mucha luz excesiva cantidad de luz este loco si nos ve nos va a re cagar ¿dónde está? ah está ahí en la salita olvídate esto era automático venga vamos arriba no hay nadie en los alrededores como para que rompan la pelota ojo en la cámara oh y estoy en el borde de la cámara boludo no lo había visto guarda ¿qué pasó querida? ¿te la armaste? no hay nadie no hay nadie acá soy el jardinero te viene a cortar el pasto no rompa las bolas a ver si están abiertas las ventanas ¿puedo que esté por las ventanas? no creo acá no hay nada no hay nada para acá lo revisamos me parece no hay nada en la ventana hermano ¿dónde están las ventanas? acá están las ventanas vamos flaca metete flaco en realidad soy un pelado flaca es la que está ahí adentro de la sala dale hermano rompe el yo no lo puedo creer boludo había una alarma y no me di cuenta no me di cuenta había una alarma y no me di cuenta perdón 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 este no tiene el taser no no tiene el taser mierda ya arrancamos para el orto por lo que veo guarda uy patrullero por todos lados boludo no ¿cómo sabías que era yo? boludo estaba caminando tranquilo mierda no podemos entrar por las ventanas entonces vamos a tener que buscar otra vida bien a ver si la puerta principal cuando la abra no me gatille la alarma no flaca ¿te vas a quedar ahí? claro esta es la loca de la sala mierda ah teléfono venga para acá ya que este es que lo robo para que no puedas llamar a nadie para que no puedas llamar a la policía acá en este lugar no hay nada no me jodas que está dentro de aquella habitación boludo ¿cómo carajo? ¿te vas a quedar de espalda? si 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 no se enteró a nadie lol boludo esta habitación no la habíamos robado ay mierda mira boludo no la habíamos robado mierda hay otro cuadro más ahí esta habitación no la habíamos robado pará ahí me va a ver boludo mierda 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 bien 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 vamos a probar a ver tiralo para allá tiralo dale boludo tirá el televisor por ahí muchacho a ver acá ese es el cuadro principal que tengo que robar el tema que la loca se va a quedar siempre ahí no corras no corras pico no corras no corras mierda se dio vuelta flaca ay 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 a ver si me corro está limpiando las ventanas no está haciendo nada bien ahí quedate que está ahí quedate que está ahí no me rompa la bola esa planta se la puedo robar no al tipo le quiere robar todo buh esta habitación no la habíamos robado un router venga para acá robá el router dale mierda me estoy entreteniendo con otras cosas si esta habitación no la habíamos robado que detalle pequeño detalle se me pasó esta habitación boludo ahí abajo hay algo cerrar esta cosa ah no no hay nada acá una mesa al lado de la cama no sé me parece muy raro me parece muy raro mierda me faltó el abajo ahí adentro un origami el acá abajo nada un sobre no se gatilla la loca mejor media sorda la loca creo que es una tipa la que está ahí esto es un cuadro que está en el baño cagando que onda no se entera de nada la loca no se entera de nada un control universal no se entera de nada dale hay que un pendrive agarra el pendrive pelotudo ay pelado boludo no se alarma más plata mierda el tema que si ve ay se acostó a dormir boludo que demás que demás vamos a poder sacar todas las cosas bueno creo que voy a poder sacar todas las cosas tranquilo pica tranquilo como es el primer objetivo que tenemos que hacer sin cagarla así que tenemos mucho más objetivos en los demás lugares para ir a a como es a revisar pero este lugar loco se ve que no sé se me pasó y no me di cuenta y eso que la exploramos todo este lugar ay mierda no 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 vengas para acá por favor no yo no te puedo creer ay no si ve los ítems en el piso la caga si ve los ítems en el piso la caga vení 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 mierda que vio los ítems vamos a hacer una cosa vamos a escondernos dale tirá los ítems por acá ay la mierda que carajo se alarmó y no y no pasó nada mierda paraca chiquito paraca chiquito cerrame la puerta a esta despacito mierda me dejó el ítem me lo trago carajo 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 rápido rápido pica tiralo para afuera se pasó para el otro lado si boludo me olvidé de agarrar el cuadro el objetivo me re cagó que desastre me re cagó para un poquito si están adentro de la del baño capaz que lo puedo agarrar vamos rápido vamos rápido no pasa nada acá no pasa nada ¿dónde está el cuadro? acá 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 vení vení flaco no pasa nada acá ¿qué están haciendo ustedes en el baño? no 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 mierda boludo salieron justito del baño yo no te puedo creer increíble como me cagó como me cagó aparentemente ahora pudimos tuvimos que venir de noche porque de día porque de día loco me agarraba constantemente la otra inquilina o se movía hormigas en el culo tenía no sé boludo tenemos que irnos rápido acá también porque está por venir la otra la otra inquilina vamos a cerrar la puerta allá afuera hay un policía se ve en el mapa el dot azul pero bueno pudimos robarle todo ahora por suerte no pensé que me había quedado el dot azul adentro ¿dónde mierda está? ah mierda puse tutorial si querés acá vení para no abrir la puerta bien al fin boludo pudimos sacarle todo ¿cómo me comí lo que esa habitación me la repasé no me di cuenta me falta pará este es el televisor me falta algo me falta un cuadro acá ¿dónde está? está abajo no no me jodas que quedo del otro lado me falta un cuadro acá son tres cosas en total no sé dónde mierda se metió a ver correte un poco para adelante la camioneta tenemos el cuadro el objetivo el televisor me falta el cuadro chico hay un cuadro chico ¿dónde mierda se metió? acá está mirá estaba abajo la camioneta por eso bueno nos vamos a la base hacemos ese objetivo que ya obviamente está cumplido y después vamos a tener que ir a la siguiente casa que es la para un cachito tenemos esta que ya obviamente el objetivo ya está cumplido cuando nos hagamos de la zona en esta que tenemos dos objetivos robo al vulcán que yo calculo debe ser un vehículo eso por la cantidad de plata que me va a dar el objetivo y por el nombre vulcán me suena que es un auto y arriba dice rompe o roba el televisor curvo del segundo piso esa casa va a estar divertida boludo no tenés luces para ver de la noche lo estoy tuñando todo el auto vamos a la mierda vendemos todo y vamos a la siguiente casa ahora que me pongo a mirar bien la 205 no habíamos entrado nunca porque no tenemos siquiera la rutina de la gente desbloqueada tenemos todos los objetivos lo de que es botín inclusive el vulcán es un objetivo de historia creo por eso me está mostrando tanta tanta cosa en la pantalla mirá el costado derecho acá estamos en la 205 esta casa nunca entramos si esta casa nunca entramos y no estoy viendo buzón en la puerta como para desbloquearlo con la microcámara acá está la entrada no tiene buzón esta gente muy pobre no es que digamos no tienen plata para comprar un buzón hermano esta casa no vamos a entrar ahora ya la voy a venir que va a ser bastante complicadito porque tiene muchas cosas para hacer y voy a tener que desbloquear la rutina de la gente espiándolo por la ventana así que lo que vamos a hacer vamos a ir a la siguiente a la 206 que como pueden ver esto ya tenemos todos los objetivos hechos y tenemos que ir a romper el reloj viejo del pasillo no me acuerdo donde era esta casa está ahí rutina opa ah no tenemos que ir a la 1 de la tarde a las 12 del mediodía perdón para que se vaya toda la gente ah la de allá atrás a ver un poquito de marcha atrás igual tenemos el parking ahí atrás así que para dormir tenemos que dormir hasta las 12 del mediodía para que se vaya la gente es esta la de acá justo al lado del parking boludo mirá vení estacioná bien nunca sé si queda bien o queda mal esta camioneta del orto no tiene no tiene como es retrovisor para que se pueda ver bien no a las 12 del mediodía te dije boludo pará mierda me parece que la cagué no espacio 12 13 12 del mediodía justito justito ah lo cancelé justito es esta casa de acá entonces ah me acuerdo de esta casa si como no me acuerdo boludo la sufrimos mal en esta casa cuando tuvimos que robarla era la primera que entramos en este barrio ojo a la cámara ojo a la cámara no se mueva cuidado cuidado bien permiso ahí está el dot no vamos por el lado de atrás carajo oh pelota me la puedo robar la pelota no tremendo maldad loco esto no me acuerdo si tenía para igual me parece mejor agarrar por la por la puerta se puede pasar por la puerta no tremendo negativo dale querido apurate que tenemos el tiempo contado acá adentro la gente esta demora en venir igual no pero no me quiero regalar agarramos un router un audífono acá no hay nadie va acá no hay nadie acá no hay nada digo esta caja ah esa es la caja del objetivo historia que se la habíamos dejado dentro de de como es de la de la como es de la mesa de luz chau relojito no era mejor venderlo antes de romperlo acá hay un teclado y por acá y esta caja fuerte ya la habíamos abierto así que no me voy a molestar de nuevo bien tenemos el objetivo cumplido vamos a lootear cosas random de esta casa para no irnos con las manos vacías volvemos a la base y vamos a gatillar el siguiente objetivo de la otra casa que creo que es la 204 bueno aparentemente había una opción nueva y no me di cuenta hay un lugar que se llama escondite y lo tenemos disponible para poder viajar no me había dado cuenta se ve que agregaron un patch nuevo en el juego para vamos a hacer ir a la base común y corriente que conocemos de siempre y hay una opción nueva que se llama escondite que era donde estábamos recién me llamó la atención digo había una cuarta opción acá lo tienen escondite what the fuck boludo nunca lo había visto o sea esto es nuevo porque no lo habíamos visto antes esto es para comprar no lo podemos comprar ¿cuánto? 53.000 dice tremenda ceguera 30.000 dice boludo que 53.000 pica no seas malo ¡bom! me puedo comprar mi propia casa que demás este uuuh que demás está hecho parcha el auto boludo oh esto es nuevo lo agregaron recién me tengo que fijar en Steam a ver que onda a ver si pusieron un patch o algo porque esto no estaba esto no estaba no sé por dónde carajo metiste los autos ah por allá ¿se puede salir? ¿qué carajo es esto? que tiene un icono arriba de reciclado no puedo interactuar con él esto es nuevo gente y prometo para el siguiente episodio mirar a ver que onda y comentarles porque la verdad no sé qué carajo es algo nuevo es porque no no estaba sinceramente no estaba y me di cuenta recién la recagué no mostrarlo antes a ver vamos a seguir con el objetivo de la casa déjame un segundito que ya me re olvidé de dónde carajo ahora que estábamos esta era la última que fuimos que era la no esta estamos en el otro barrio perdón esta es la 204 que fue que robamos recién y vamos a la esta que es la 201 a ver ahí va a esta me faltan dos objetivos de botín y un objetivo de trabajos y después tendremos que ir a la 205 porque ah allá abajo tenemos más trabajo todavía ah no 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 estos son tips de las casas uy esta casa no fuimos nunca todavía boludo hay casas que no fuimos nunca esas no tienen la rutina gatillada no fuimos nunca o sea háganse una idea tenemos cuatro casas todavía para ir a explorar uno dos tres cuatro casas en total lo que vamos a hacer ahora como les dije vamos a ir a esta a hacer los trabajos que tenemos pendiente que la verdad nos comimos los mocos en el episodio pasado y no a hacerlos antes what the fuck boludo me spameó de vuelta la camioneta para robarla lol para 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 esto es un quilombo tengo esta silla antigua para robar y un cuadro encima bludo ay mierda se complica hay mucha cosa para robar en esta casa y esta ya la habíamos desvalijado que onda hermano estos son los tips ojo que está la alarma ahí oh no 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 esta casa la habíamos robado ah lo que pasó lo que pudo haber pasado es lo que les digo que se restablece de vuelta la partida cada vez que salimos capaz que se reseteó cuando robamos esta casa y yo quedé convencido de que la habíamos robado y no boludo la camioneta ya teníamos una camioneta ya en la base cualquiera 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 bueno vamos a tener que ir primero a llevar esta camioneta porque obviamente esto es plata es plata de acá a la luna así que más vale llevárnosla bien muy sencillo de robar esto tengo que abrir el portón opa pasó gente ahí enfrente tengo que dejar un botón para poder abrir la puerta eso que mierda es un sensor una alarma a ver donde mierda era que estaba la cuestión esta ah ya en la punta mira acá vení ahí me acordé bo no no me resetearon de vuelta esta cuestión bo yo no lo puedo creer esta silla no me la voy a poder llevar ahora eh vení acá bien vamos a robarnos la camioneta y volvemos de vuelta a comer a robar todo el resto de las cosas esta casa ahora me acordé porque fue que no la habíamos robado llegamos a robarle lo que era la camioneta inclusive lo vieron en el comienzo de este episodio no sé por qué es paunido de vuelta la camioneta eso sí me quedó la duda pero ahora me acuerdo porque no podíamos esta casa fue la que nos agarraba constantemente la policía y hay una inquilina que está viviendo siempre acá adentro viviendo o sea siempre está presente en este lugar entonces ese es el problema que tuvimos cuando quisimos robar esta casa no la pudimos robar porque básicamente la policía nos agarraba constantemente llegamos a robarle una vez la camioneta mierda el arma y se la robamos de vuelta porque ah loco mirá está ahí ya no puedo creerlo bueno este vamos a hacer lo mejor para poder intentar robarles a esta gente porque ya como pueden ver la estrategia es la de siempre tirar las cosas adentro del garage tirarlas después para arriba de la baranda y bueno después traer la camioneta y llevármela pero está un poco complicada porque esta loca se queda ahí en la puerta ya es la segunda vez que vengo acá intenté venir de noche en el horario donde no está nadie pero es poco tiempo para poder moverse acá adentro así que vamos a tener que ver cómo carajo robar sin que esta loca no me detecte que está un poco complicado todo pronto gente hicimos todos los objetivos la casa 201 que fue la última que intentamos robar que fuimos a robar pude robar dos veces cosas y después me agarraron como cuatro o cinco veces es un poco complicado porque la loca es bastante quisquillosa se mueve constantemente es más ahora le pongo la rutina estando acá o sea la loca va al cuarto de los gurises que es al lado del garage a uno o sea cuarto de los niños vuelve a la cocina después va de vuelta al cuarto está constantemente haciendo ese recorrido logramos igual sacar bastantes cosas grandes que no respawnean no puedo revisar bien lo que son los cajones chicos y esas cosas así que bueno eso va a quedar pendiente lo que sí que robamos el violín que era lo último que nos quedaba dónde está antigüedades tiene que ser sí acá está violín pronto uno menos y todas las demás cosas que tenemos para venderlo vamos a tener que llevar al comerciante pero primero quiero fijarme a ver si no tengo un celular o algo para desbloquear no no tengo nada ya tenemos la plata como para poder comprar el la casa esa rara que ¿cómo se llamaba? escondite no sé para qué carajo será yo calculo que debe ser algo para guardar cosas capaz no tengo ni idea oh y tenemos la camioneta también para desvalijar boludo tenemos una tonelada de cosas nada había robado más cosas hermano quiero fijarme a ver si todavía tenemos la camioneta para desvalijar qué tranza loco desvalijar la camioneta de vuelta pero bueno para dónde la casa muy probable que sí porque la robamos de nuevo así que a ver sí allá está respawnió la camioneta la gente esta se compró otra camioneta de nuevo vamos a hacer una cosa la desvalijamos completamente vendemos de nuevo todas las piezas se me cae un tremendo huevo tener que desvalijarla toda de vuelta pero bueno es lo que hay se ve que un bu respawnió la camioneta y después de desvalijarla y venderla toda hasta el chasis nos vamos a ir al escondite y lo vamos a comprar y otra camioneta más desmantelada loco qué es lo malo cómo lleva tiempo pero demasiado tiempo desmantelar esta camioneta va camionetas, autos lo que sea porque básicamente lo que es el motor y todas las cosas es lo mismo nada más que difieren un poco el tamaño y la forma pero después es todo exactamente igual acá atrás no hay nada este no, no lo puedo tocar no puedo tocar nada más a ver vamos a fijarnos si vendemos alguna pieza de auto acá si no nos vamos de una a la chatarrería vendemos todas las porquerías y de una nos vamos al escondite que no sé es algo nuevo sinceramente pieza de auto ya no puedo vender nada porque la vendimos cuando desmantelamos la camioneta anterior eso para mí fue un bug o algo rompo un poco las bolas eso que como que hagan rollback en los save game loco es bastante molesto sinceramente pero bueno que le vamos a hacer así es el juego o lo terminamos de cagar o no sé que onda pero es ahora es así así que bueno hay que adaptarse escondite 30.000 uuuu quien sacó las tablas quien sacó las tablas salieron solas las tablas esto carajo que mierda es esto que se pudo interactuar no entiendo no sé que es eso bueno nos quemamos 30.000 así de la nada permiso esta es mi casa uuuu boludo cuando me mudo mira esto ah tenemos que ir a vender el como ves el chasis mierda tendría que haberlo vendido antes de de comprar la casa porque si me hace el rollback que pelotudo que soy uuuu tremenda casa aparte el piso encerado y todo ya ¿cuál es el objetivo de tener esta casa? no entiendo no sé un escondite no me queda claro pero bueno tenemos una casa tenemos flor de camioneta tenemos una casa podemos guardar loot en este lugar no sé no entiendo no entiendo el objetivo de ¿cómo es? de tener esa casa acá que carajo no me viví primero ir a la casa al chatarrero vender todo y después ir y comprar la casa por las dudas de que me de que me guarde antes cosa que el último acontecimiento sea comprar la casa y no tener que desmantelar de vuelta todo el vehículo pero está la cagué ahí la cagué yo ¿con cuánta plata quedamos? no acá no me lo va a decir quedamos con 13.000 más o menos 13.000 y poco está atrás de mi facecam lo que pasa capaz que ustedes no lo van a poder dar pero bueno gente la vamos a dejar por acá hicimos básicamente en este episodio trabajos atrasados que teníamos que nos quedaron pendientes y bueno la casa 201 que la habíamos robado o intentado robar en algún episodio pasado que solo pudimos robar la camioneta hoy pudimos robarle bastantes cosas de las que no respawnean quedaron bastantes cosas por robar pero no creo que volvamos porque ya les digo la loca la inquilina que vive ahí es bastante hormigas en el culo y entonces se mueve constantemente para todos lados y no es una pérdida de tiempo me parece que no justifica aparte ya hicimos el objetivo que ¿cuántos puntos tenemos? 13 bueno falta 3 y nos falta un punto más para aprender el último la última habilidad de lo que es el juego aparatos electrónicos número 3 para comprar lo que es la computadora de hackeo en el comerciante no en el comerciante no en el foro que sale 53.000 o algo así es un disparate de plata y esto no sé para qué carajo será a ver utilizo un portátil para hackear terminales a distancia buena hacker inalámbrico hacker wifi pero por ahora gente como les digo la vamos a dejar por acá espero que cuando salga y entre de vuelta la partida no se me regenere todo porque si no es una tranza es una tranza la prendo fuego la camina también es alijarla la prendo fuego la tiro al contenedor y la prendo fuego esperemos que no suceda si les gustó gente por todo lo que hicimos que en realidad fueron trabajos atrasados un buen like a botoncito y abajo cualquier comentario que me quieran hacer déjenlo abajo que yo como siempre les voy a dar la respuesta si no se suscriben a un canal suscríbanse para no perderse en un capítulo de esta serie una de las series que estamos publicando diariamente o los directos los domingos gente clásico de este canal los directos los domingos y generalmente metemos un directo random que son los viernes si no se lo quieren perder estén atentos a las redes sociales ese mismo día que es cuando anuncio si se hace o no se hace el de los domingos el de los domingos se hace siempre porque es el clásico de este canal se hace siempre gente les mando un abrazo enorme y los espero en la próxima un saludo grande amigos que pasen lindos hasta luego